Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al séptimo vídeo ya, siete, siete vídeos Y bueno, continuamos por donde lo dejé, ya visteis que la cárgola me hicieron pedacitos Y vamos, no tuve casi ninguna oportunidad Vamos a intentarlo ahora, me he gastado unas cuantas almas, he subido un par de niveles Y vamos a ver si la puedo hacer, no he hecho nada más Deciros que hoy se acaba de actualizar el juego Pero por lo que he visto, la actualización simplemente es para el online un poco mejorar la estabilidad del online Y no mucho más Y algún balanceo de armas, pero puntuales Es decir, no ha sido nada del otro mundo Tampoco han balanceado todas las armas, ni mucho menos Ha sido nada ¿Me han apagado? Vale, ha sido nada Y por otro lado también, según han puesto Algunos fallos que había en la calibración de algunas zonas Cuando nos metíamos en niebla Paso de una zona a otra Había ciertos fallos y nunca lo he tenido Y por lo visto ya lo han hecho Lo han puesto para que no falle Yo eso nunca lo había tenido, así que no sé qué deciros De armas, como todavía no he manejado ninguna así en condiciones Salvo esta espada que me gusta bastante Pues, esto es que me suena a mí algo raro Por ahí sube ¿Por qué te caes? Tú Ah, sí, mira Estás por allá Ah, ya has visto Es que me ha sonado a mí eso algo raro Que no han hecho nada importante, total O sea, el que use mucho El PvP y demás, sí Pues a lo mejor no tengo un poco más de estabilidad Pero lo demás, no sé No me hace mucha falta ahora mismo Y Vamos contra las gárgolas ya A ver qué tal se nos da Por aquí Aquí me hay que matar a otro Si no me acuerdo Vale, sí Mataré a este Y otro que hay por allí Empaca, muchachos A ver qué tal Y si no, pues tendré que gastarme unas cuantas almas En mejorar este arma Formaré un poquito Y Un poco de enano Bien Y bien Vale Bueno Vamos a ver qué tal se nos da Para los que me dijeron el video anterior La gárgola Igual que el Que el Dark Souls Y demás No, no solo la misma Así te parece el mismo No me he subido mucho nivel No he subido mucho nivel Eso eso sea un problema Nooo, el ojo trae Y tenía que haber dado 2 Dios 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 lo bueno ahora es que si las pillo muy juntas le quito vida a todas entonces baja mucho la vida lo malo es que si las pillo todas juntas como no retroceden pues es un problemon porque me pueden estar atacando 3 a la vez y si no me tiran voy a matar directamente voy a intentar huir un poco perfecto venga quiero matar a esta cuando les queda poca vida a todas echan fuego pero ya lo he hecho y no me parece que es perfecto y no me ha quedado bastante bien me voy a usar un 2 perfecto joder voy a hacer un poco de vida y no y 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 el problema ahora es que ambas empiezan a echar fuego si se juntan las dos me matan si se juntan las dos a echar fuego me matan y y y como ya dije en el video anterior ya no me importan las gemas de estas de vida no me importan mucho vale ya tengo la tengo las aviantes y por segundo intento muy bien muy bien va bien la cosa que me dan y 22.000 almas madre mía alma de caballo orgulloso por ahí voy a ver si hay algo más por aquí no hay nada por aquí no hay nada desde donde vengo por aquí no hay nada y aquí donde estaba la alma muy bien bueno lo que no se dos quedan tres no se porque quedan tres deberían deberían por aquí mmm bueno ah bueno entonces guay muy bien banda ritual sureña que puñetas es eso ya que a mi no leo lo que me están dando ascuadra moneda eso que es defensa oscura esta misma monacal indivina no vaya aquí tengo es que tengo muchas cosas todavía bueno una hoguera si hay una hoguera el juego muy bien va a tener que aportarme y eso y ya estoy nada más vamos ya está para esto no me bajo aquí para una banda de no se que vamos a ver si pues si parece que si vale pues ya está me ha parecido haber algo arriba en el campanario pero no sé no tengo tantísimas almas vámonos a mayula muy bien creía que si me hace mucho más difícil la carga creía pero no he subido un par de niveles de más y listo me quitan menos quito más quiero mejorar mi espada esta espada me gusta es lentilla pero me gusta o esperadme si ya está la Zoe Handel por aquí de no sé no sé qué vida vida de tu vida ya ves 25 otra esta aquí fuerza y destreza perfecto perfecto ahora saco de esto ya lo tengo vale y este señor tengo una ascua que no que no no ni nada vale 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 a ver 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 quiero volver a la zona donde estaba el donde estaban los enanos quiero ir venga matamos a estos matamos a este para farm de que desaparezcan los los enemigos conforme van no me gusta no me acaba de gustar es cierto que joder si te hace más rápido si tú quieres ir de una zona a otra no tienes que estar como siempre matando matando cuando ya le superas el nivel no tienes por qué estar pero a mí personalmente si yo quiero farmear ahora qué no puede ahora te jode pierdo mi tiempo si voy a perder mi tiempo igual pues ya no puede bueno está perdida y nos quedaba ir a la otra zona pero antes voy a ver eso el perro venga perro luego me ataca me ataca el enano ese pasa algo con el enano todos los que me dicen mata no se quien mata al tío ese con la espada azul que había donde estaba la mujer petrifica y demás no voy a matar ningún NPC a ninguno hasta que no llegue el final del juego y como cuando llegue el final del juego seguramente no sepa que es el final y si lo se pues si lo se lo haré pero si no lo se no lo voy a matar no voy a matar a nadie porque luego pasa lo que pasa hay gente que te ayuda mato algún NPC que luego puede invocar no quiero matar a nadie por buena arma arma que tenga buena armadura lo que sea a ti te voy a matar ya si espadas no noto gran diferencia entre dos manos y una mano en este juego que la había mucho en Darsaur 1 y en este no tanto como lo viste porque no noto gramos se quita más pero no tanto como he esperado a mi me ha parecido haber algo azul por la zona de cual era la zona aquí me ha parecido haber otro reflejo azul pero ya me he pasado de largo por aquí o era este si ese sería ese entonces el que cogí que se había quedado el polvo entonces y este es lo que yo quería hacer no no yo creía que sí pero no no tiene nada de no no es que esto me suena me suena a mi algo esto pero no es que lo viste no 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 bueno es que estas cosas luego y aquí donde llego que me suena contando me quedaba voy a ir a la hoguera de estereo también este me teletransporto allí contando que me quedaba mmm mmm sembrado el camino de abajo ay que gallo el camino de abajo de del tejado ese por un lado es que me traería que no haya aquí nada o sea solo una hoguera ya está o aquí perdía a ver mira pero esto donde lleva que coño joder cuanto perro no bueno tengo la hoguera ahí al lado se me da un poco igual venid me lo llevo en el espiritu joder borger eh borger vente de aquí vente de aquí a ver a ver a ver vale hay algo muy bien muy bien bueno como tengo la hoguera aquí bien vamos a matar a borger joder joder vaya voy a curarme para no vamos a coger esto que es bracamarte bracamarte el gran bracamarte es que este es muy lento este escudo es muy lento hasta luego ven para abajo ven para abajo que te va a caer poco toma 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 y toma no se el backstar que le doy bien pero no y esto que llave fuerte bueno no me das nada muchacho ay entonces para que bajo aquí bueno he conseguido bracamarte he conseguido una llave y poco más y poco más bueno pues nos tocaba entonces ahora que ir a por el otro jefe eh me dejo dos jefes paula ya esta no me ha dado osea aquí mataremos a ver el otro jefe era había que subir arriba donde estaban los guardias esos era aquí o aquí o aquí defensa superior no es aquí era bajando y me sigue quedando en la zona de los tejados vale vale no das chi pero no das chi como reciclamos armas eh de un Dark Souls a otro es un Demon Souls a otro no cargue arma muchachote que no sirve para nada y ahora que me acuerdo que había dado dos bicharracos o tres tres bicharracos bastante curioso voy a encender la hoguera esta seguramente me darán un logro bueno si la encendemos todas dan un logro o un trofé un play da igual y eso es lo que he estado leyendo que en play 3 tenían varios problemas con el Dark Souls 2 problemas de de lag y cosas así raro oye esto había que quitarlo de aquí vente va a caer mucho chote joder que tiene mas rapido a luego y ahora por aquí voy a otros dos estaban aquí uno no veo, no veo, no veo se acerca al otro que este se ha quedado pillado ahí haciendo esto ahí está uno menos hostia venga ahora me paga muchachos no está así de fácil y 1600 aquí había un reto que se tiraba miralo aún no tengo la llave la llave no será para esto no? a ver por aquí subí no 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 claro la llave puede que ahora si se abran todas las puertas había dos puertas aquí y las dos puertas de allí a lo mejor voy a intentarlo bien rápido ahora no voy a parar mucho me decís también si quieres a cortes como hemos siempre he hecho cortes de aquí hasta abajo hacer un corte y ya está pero bueno como esto lo voy a hacer rápido tampoco digo porque está cortando ahora pero bueno muy rápido es decir voy a matar a este y mucho a este fuera ahora pues si y ahora si caen esto cae si caen pues se mueren el problema ahora son los tres bichos estos pero no pasa aquí hay una antorcha que he visto hay alguien que me mata a este no le falta tiempo vamos vamos rápido que así yo es como farmeo que se vea que yo no hago trampa ni truco ups abigo a luego como tengo el anillo de recuperación intenta que me rompe y me hago con otras diez mil pues trece mil catorce mil vamos rapidez este escudo aquí no me gusta nada es que no me gusta nada el escudo que yo pero nada es bueno y todo lo que quieras pero caite ya no se debe de un ataque mortal caite 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 ¿Por qué no te cae? ¿Está dando portereta, eh? ¿Esta? No Muy bien, mirad la cosa, un frasco de esto ¿Quiere o no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se mide el fuego? Bueno, pero esto es para venir aquí. O sea, esto venía por aquí. Esta antorcha, voy a encenderme la antorcha, creo. Ya que aquí, tampoco, eh. Y luego... Vale, luego me quedaban allí. Voy a encenderme esta antorcha. Era usando... Ay, Dios mío. Esto, ¿no? No puedo usar, ¿por qué no puedo usar? Enciende la antorcha de forma autónoma, pues ya está. ¿Y por qué no puedo usarla? Voy a poner el arma. O sea, ¿por qué estoy mojado? Bueno, voy para allá. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué antorcha tengo? No, enciende la duda. No, cero, 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 cero. No, cero, cero, cero. Ya me fortalece. No le habréis dejado la antorcha en la hoguera. Piedad suave y sedosa. ¿Esto qué? Es como aceite. Y estaba el jefe, ¿no tendré que encender yo esto? Voy a ir para el otro lado. Y la antorcha... No habré sido yo tan listo de haberla dejado en la hoguera, porque cero, cero, tenía casi 20 minutos de antorcha. Sí, esto tengo que encenderlo, seguramente, con ella. Pues... Voy a tener que volver, quiera o no. Ahora que ha abierto todo, voy a tener que volver. Pero bueno, armas, armas, armas que me llevo. Así ha dejado ahí. Porque si eso sirve para el jefe, quiere decir que lo va a debilitar. Y eso es siempre una buena ayuda. Entonces, vamos a ver. Debajo de objetos. Antorcha. No están en armas, ¿no? Arrote, mazata, tata, tata. Tampoco. 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 Anillo. Cosas raras. Cosas más raras. No, no tengo antorcha. No, no voy a decir antorcha. ¿Cómo no voy a tener antorcha? Mi espada recta rota. Pues curiosamente no tengo antorcha. Bueno. Ahora hay que matarlo así. De todas formas, creo que no... Lo que sí voy a hacer... Ahora ya está a altura. Tengo 11. Voy a usar. Y así quitamos un poco más de vida. Para los que no lo sepan, si nos ponemos en estado... Volvemos humanos. Quitamos un poquillo más y tenemos un poquillo más de defensa. Te revienta la defensa ahí. Te revienta la defensa curiosamente. Venga. Anda, anda. Vamos a traerlo para acá. Por tercera vez. Pero... Me merece de la pena. Lo más que esto sí lo tengo que hacer así. Porque la tía esta, si la invoco, se lea a peleas con ellos. Y no. Yo directamente iría allá para allá. Pero sé lo que va a pasar. A ver si son... Somos rápidos haciendo esto. Venga, atácame. Deja de darle vuelta y atácame. Ahí. Uno menos. Ahí. Sí, sí, sí. Ya te va. Ope. Ni nada. Yeah. Sí. Te voy a gerar. el truco de este, si ni gasta, ni gasta, ni gasta, ni gasta, ni gasta, ni gasta, nada. Y lo haremos a ver, bicho. Uh, se han metido ahí. Por lo menos. Se ha matado al solo. Nada, nos vamos. Lucatiao. Demirra. Vamos, muchachos. Tenemos que salvar a alguien. Espero que no se quede luchando contra ellos. No se quede, no se quede contra ellos. Vamos, si, ya la han matado muy bien. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Si, vale, muy bien. ¿Nos siguen los otros? Si, pero no. Bueno, antes de que se ponga. Aquí es donde perdí todo. Cabrona. Vamos. Vamos. Lo discon. we que no atacamos mucho. inhas. Lo voy a matar. No lag Ahí lo que tengo en más. Oh, lo matamos yo. Y ahora a hecho, ya está. Lo voy a matar. No pasa nada. Dios. Me digo un encudo, mira. Joder, no me viene por mi. Se me sigue cubriendo. Bueno, pues aquí vamos. A ver, he cambiado un poco. Me he cambiado el escudo. A ver si este no me sale el tiro por la culata. No lo sé. Pero vamos a ver si este me resulta más fácil. Dado que es más dado para eso. Joder. Venga, venga. Venga, venga. Métela, métela ahí a la, a la Lucatiel. Este cubre bastante más, pero me hace maldito. Joder, bastante maldito. Pero bueno. A ver. Bueno. Venga. Venga, vamos a ver. Así es cuando la tienen que atacarle. Mientras siga haciendo eso, ¿verdad? Por mi perfecto. Ahí, esta mina. Ahí está. Esta mina. Vale. Ahí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va bien. Va bien la cosa. Mejor escudo. Qué muchacha. Ataca otra vez. Haz tu combo de tres. Tres. Bien. Bien, 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 bien. Podría darle dos. O sea, el siguiente le va a dar dos. Si hace lo mismo. Venga. Tampoco. Ahora me fío menos del patrón de ataque. Si. Ahora me fío menos del patrón de ataque. Ahora me fío menos de ese patrón de ataque que tiene. Entonces. Hmm. Ahora solo da dos. Vale. Y ese. Y se va. Ah, va. Sí. Dos. Hmm. Mejor uno. Y ahora me tengo que recuperar. Dos. Venga, venga. Si ahora me recuperase, me mata. Segurísimo. Uno. Dos. ¿Y si me quedaba enfrente de ella? Uno. No. Pues, para pesar tú, pesado yo. O sea, que yo aquí. No me voy a mover. Que no me haga el de tres. Uno. Dos. Tres. Me culo. Ahora con eso. Hace otro. Incluso hace. En ese combo hace hasta cuatro. Salta. Te pega ese rápido. Después te pega otro y carga otro. Por el siguiente que haga peculo. Venga. Venga. Se va contra la pared. Ya se está viendo ahí perdida, eh. De verdad. Picadura perdida, pero perdida de verdad. Ven para acá. Ahí. Tienes que ser los dos. Le quedan tres toques. Eso es lo que es peor. Eso es lo que es peor. Hacer. Uno. Dos. Ya me curo. Ya me puedo ariegar. Ahora me puedo ariegar. Uno, dos. Y te doy una hostia. Venga. Dos. Quiero dos. Quiero dos golpes. Mira, con una mano podéis pasar esto. Una mano. Venga. Me he dado dos golpes. Que no quiero ariegarme. Después de tanto tiempo. Vamos. Venga. Tengo que ponerlo aquí. Uno. Pegar. Y ya. No, ya no quita tanto. Ya está muy muerta. Un alma abrazada. Gran alma. Un alma abrazada. Gran alma. No sé. No sé. Me voy a quitar este escudo ya. Me ha servido para esto. Muy bien. Pero. Yo quiero. Que me haga más rápido. Y. Bueno. No hay nada por aquí. Ah mira. Oh. Que guay. Uff. Bueno. Ha costado. Ha costado. Ha sido mi tercer intento. Mi tercer intento. Mi tercer intento. Lo más gracioso es que. El segundo intento. Que no lo he grabado. Me han matado en el ascenso. Me ha pegado un flechazo. Uno de los tíos arriba. Zeta de Elizabeth. Mirá más. Daño fragante. Zeta de Elizabeth. A ver lo que hice. Zeta de Elizabeth. A ver. Ah. Te invierte la petrificación en cosas vivas. Las cosas vivas. Ah. Está fíjate. Fíjate. O sea que esto es para la de esa. Para lo de que está convertida en piedra y hielo. El padón. Pero. Está guay. Eh. Zeta de Elizabeth. Zeta de Elizabeth. ¿Dónde está Zeta de Elizabeth? Porque esto no se guarda según lo he ido cogiendo. Aquí está. Le establece gran cantidad de peces. Fuma gradual. Uno está deshidratada. Especialmente tratada. Una vez ingerida provoca sensación de euforia. Aquí. Le establece gran cantidad de peces. Miren. Santa Elizabeth dedicó su vida a ayudar a los necesitados con medicina y pociones. Dicen que su gran virtud era que por ahora su sublime belleza. Pero si no, no es cierto. Bueno. Aquí tenemos. La granuera. Guapísimo. Se arregló la primera primigenia. Primigenia. Eh. Primigenia. O sea que esta era una de las cuatro grandes señores. Este tío. Con razón ha sido más. Más chulo. Ya aparezco aquí. Me ha dicho que os tiene una nueva. Ya faltan menos. Vale. Vamos a subir de. Vamos a subir un poco de aguante. Vamos a subir más fuerza. Mi letraza. Me ha ido. Si realmente sirven las de estas. No era por allí. Lo bueno en este juego es que se nota mal los escudos eh. Cuando lleva uno pesado. Un equipo bastante pesado. El tío va andando casi. Ni siquiera corre. No puede correr. Va andando un poquillo rápido. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Cuando uno pesado. Vamos a ir. Y eso, eso está guay Era por aquí, ¿no? Había dos Dos petrificados Uno en la torre Esa Que eso lo daba lugar a una hoguera Y este de aquí Este que me dijisteis, mátalo, mátalo No, no lo voy a matar De hecho voy a hablar ahora Cuando supuestamente Que aún no ha muerto Bueno, una tía Uy, no tengas miedo muchacha No voy a hablar contigo Sí Sí Vamos a ver No, no, no Dime Estoy bien No, no, no Eh, muchas gracias Oh, todavía no te agradece Bueno, estoy bastante Entonces, quizás Estuve atacada y volví a... Te vayas mi vida Oh Eh, me odio a... Pero Que te preste ropa Comprar Anillos Defensa fuego Bueno, anillos que debes Defensa mágica De fuego y tal Fuerteza llama piromántica Y aquí ya tenemos Las típicas piromancias La grande tal y cual Aquí no se han esforzado No se han esforzado mucho, eh Todas iguales Carne férrea Que es lo más inservible que hay Dar equipo Puedo darte esto Por ahora puedo darte esto Y poco más Puedo comprar la llama piromántica Por la compra Ah, no, reforzar la llama piromántica Por la reforzar Carilion de Reddy Chisera Pobrecilla Vale, lo mismo de siempre Eh, voy a abrir esto Eh, ha dicho que se va Mayula Esa es la mejor opción Mayula está aquí al lado O sea, mujer No creo que Se abre esto Quiero ir a hablar con el otro Porque decía ¿Has visto esa mujer? Convertida en piedra Da igual Pues ahora que ya no está Convertida en piedra Ay, Dios mío Es que no quería atacar Porque como la ataque a ella Me la hago enemiga Antes de hacer nada Tenía que estar Y el otro detrás Y... Joder, macho Bueno, voy ya de camino Voy hacia ella Voy a llevarme Si sigue allí Caja de objetos Voy a llevarme Esto se lo he dado Esto... Esto no Pues es que le doy Esto mismo Armadura de color rígido Eh, brazos le he dado Esto tampoco le he dado Bueno Pachín real Y ya está Acompañando Tiene que haberlo matado Eh Escucha a la tía esta No puedo comprarte nada muchacho Piedra, piedra La visa de faros Que quiero comprarla Cuatro mil Tenía, tenía Bueno Esto es muy, 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 muy Parecido Tanto a Dragon Como a Demon's Souls La gente que iba rescatando Se te iba yendo al nexo Se te iba yendo a Sactuar el enlace de fuego Se te viene yendo a mayor Es lo mismo Bueno Voy a hablar con este hombre Voy a ver que zona nueva Y Lo voy dejando Que ya creo que llevo una hora casi De vídeo Y si llevo treinta minutos Pues A ver este señor Que lo hicieron ¿Qué ha dejado otro camino? No, no, no No es como un sonido ¿Sabes? Mi nombre es Ben Hart Gracias a ti Si te vayas a ver el mismo camino Voy a reparo mi dinero a ti en la batalla ¿Habéis visto? Si lo hubiese matado Más adelante no me ayudará Ya tendré tiempo de matarlo Y hacerme con su espada A ver aquí Entonces se abrían Claro es que Claro Puertas se abrían Y aquí hay bichos de estos Pero me han venido Unos cuatro o cinco Y estos dos A ver Y atrás de la puerta No hay bichos Que hay atrás Que no me deja pasar Que se cierra esa puerta El de la maldición Pues no me ha metido El estado maldito Porque Dios no ha querido La puerta Tiene un cofre En serio No me ha metido El estado maldito Porque no ha querido Fragmento De frasco Aquí hay una puerta Otra hoguera Pues justo Justo para dejarlo ya Ahí está Para dejarlo ya aquí Así que listo Séptimo capítulo Hecho Dos bosses Derrotados Dos La cárgola Y la otra La otra me ha costado bastante Pero bueno Tampoco ha sido Excesivo Lo dicho Séptimo capítulo Completo Espero que haya gustado El vídeo Nos veremos en el octavo Y ahora ya que ya he dejado El lore de win Ya lo he terminado Pues ahora ya sí que subiré Bastante más seguido Así que lo dicho Mira que es buscándome Espero que haya gustado Y nos vemos en el octavo Así que nada Adiós